¡Ay! A ver, otro grito ¡Ay, loca te veo! Ya está borracha ya No te puedo dejar, no te puedo sacar Todo empezó con un beso, todo empezó, se ajeló Ahora, baby, te amo y estás impregnada en mi corazón Si me dejas un día me desespero Y si me dejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar ¿Por qué es mi lámina y mi estilo mortal? Una dosis lleno de tu cuerpo Tu incestión es de vicio, no es cierto por ti No te puedo dejar, mujer, te necesito cada día más Para mi amigo Luchito Chávez El hombre ¿Y dónde están los hinchas de la U? Esporting Cristal Arriba Alianza Lima Cienciano Municipal CNI Todo empezó con un beso, todo empezó, todo empezó, se ajeló Ahora, baby, te amo y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me desespero Y si me alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar ¿Por qué es mi lámina y mi estilo mortal? Una dosis lleno de tu cuerpo y calma la adicción que hay en mi corazón ¿Por qué es mi lámina y mi estilo mortal? Una dosis lleno de tu cuerpo y saciar este vicio desierto por ti Y tu orquesta desde Tarapondo Somos Papilón, papilón ¡Qué rico!